Aunque tú me has echado en el avance Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sofro la inmensa pena de nuestra vida Siento el dolor profundo que toma el piso Y yo no sé que sepas que el llanto mimo Tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negra como mi vida No me quiere esperar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Mi futura emperatriz Mi amor es tan fuerte y loco Te voy a dar un besito en la punta de la nariz Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Contigo quiero seguir Contigo me voy mi prieto Porque yo quiero vivir Si tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Nació el sol Nació la luna Y nacieron las estrellas Aidita Me quiero dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Con el luna Venga abuela Vá'tない Tu me ay que Es que é Es que es que é O cuíre Es que es que é Es que es que é O cuíre O cuíre O cuíre O cuíre O cuíre Gracias por ver el video.